La querida viejecita Blanco el rostro, el cabello y el batón que la vestía Semejaba a una escultura puesta en la melancolía De un rincón del comedor Sus tres nietos los risueños, tres alegres angelitos Angelitos con la cara más espléndida que al sol Ellos solo la llenaban de placeres infinitos Cuando en torno de su silla la aturdían con su grita Abuelita, que horas son Todas, todas las mañanas al regreso de la escuela Cuando el golpe acompasado se escuchaba en el reloj Los hermosos nietecitos con sus pasos de gacela Se acercaban y de pronto le gritaban a la abuela Abuelita, que horas son Hoy he visto a los tres niños que con loto en el vestido Se entregaban a sus juegos en el mismo comedor Y jugaban como antes aquel juego repetido Y cantaban como entonces pero no escuchó mi oído Abuelita, que horas son Y apartándose el más triste, el mayor de los hermanos Acercose al rinconcito del oscuro comedor Y al mirarlo tan vacío, tan igual a los arcanos Al reloj alzó sus ojos y juntándole a dos manos Soy yo, soy, junto al silla